Buenos días, mi nombre es Alba Daniela Bustos, nuevamente mostrando a nuestros artistas de Cuyo que nos dejan sus vivencias, trayectoria y algo del material discográfico que tienen para difundir. En el episodio de hoy de Cuyo Somos, tenemos a un músico de la provincia de San Juan, el señor Jonathan Vera, que cuenta con una amplia trayectoria y gentilmente nos hablará de ella. Oiremos, tonada de la nascencia de Félix Tardo Palorma, interpretada por el dúo Pelaitay Rojas, las guitarras primera, segunda, octava, ritmo y guitarrón, Jonathan Vera. 7 de abril, samba, por Arche Trío, en guitarras Jonathan Vera, Carlos Antana, Jorge Arredondo, en percusión. Dora, tonada, interpretada por Elis Domínguez, de su autoría y en guitarras Jonathan Vera. Che Bandoneón, de Homero Manzi y Aníbal Troilo, interpretado por José Antonio Pepe Sarazúa, en guitarras y ritmo Jonathan Vera. Y por último, un gato, Río Quinto, grabación inédita por los caballeros de la guitarra, en primera, guitarra Enrique Barrera, segunda, Patricio Álvarez, tercera, Jonathan Vera y ritmo Ángel Dávila. Gente linda, que tengan una hermosa semana y hasta un próximo encuentro. El de una estrella es su beso, una lágrima en charquito. Flor guajada de infinito, en donde juegan mis besos, en donde juegan mis besos. Su lloriz que alcantarinos, se me gana fibra adentro, él se encerró de un camino, que yo anduve en otros tiempos. Que yo anduve en otros tiempos Contando las nueve lunas Una, una, ella y yo La esperanza se hizo cura Donde hoy canta una yo-yo Brotecito de mi rama Pan que mi sangre le otomo Que Dios bendiga tu senda Y estar en deuda con Dios Y estar en deuda con Dios Así encuentro de este modo Justificado el vivir Ya no he de morir del todo Cuando me toque morir Cuando me toque morir Contando las nueve lunas Una, una, ella y yo La esperanza se hizo cura Donde hoy canta una yo-yo Jorge Pascual Recavalle Porque lo quiso el destino Todo vuelve a repetirse Y hoy cantamos a sus hijos Camila Sol y Jorgito Y hoy cantamos a sus hijos Contando las nueve lunas Una, una, ella y yo La esperanza se hizo cura Donde hoy canta una yo-yo Arroyo mi niño Bueno, hola Daniela Mi nombre es Jonathan Vera Y hoy ya te agradezco mucho La invitación para tu programa De Cuyo Somos La verdad que después de ver Y haber escuchado El de otros colegas Es un orgullo Y la verdad que felicito tu idea Porque sirve muchísimo Todo esto para Para conocernos un poco Entre nosotros Y para que la gente Tenga la oportunidad De conocer un poquito más De nuestra historia, ¿no? De la historia propia De los artistas Así que bueno Contarte de que Yo empecé desde muy pequeño Como a los seis, siete años Mi viejo toca la guitarra Y canta Vengo de una familia Muy musical De parte de De los dos lados Mi viejo Mis tíos Por parte de mi madre Mi abuelo Don Mauro Vera Fue un gran Cultor de la música cuyana Así que Yo heredé Todos esos Esos genes Y como a los seis, siete años Me empezó a picar El bichito de la música Y como Vieron Mucho entusiasmo En mí Mis padres Hablaron con el Señor Esteban Rojas Integrante Del dúo Pelita y Rojas El cual era amigo De la familia Y vecino Así que hablaron con él Para que Para que me diera clases Y empecé a tomar clases Con él Y Un par de años Y luego Él vio muchas condiciones En mí Y le sugirió A mis padres De que me inscribieran En la escuela de música Así que Entré a la escuela de música Estuve unos años ahí Pero bueno Si bien agradezco Toda esa formación De guitarra clásica Y la cual me sirvió Muchísimo Al igual que el conocimiento De la música Digo La parte técnica Y la parte teórica Mis inquietudes Siempre fueron Por el lado De la música popular Así que bueno En un momento Dejé la La escuela de música Y me dediqué Digamos más que nada A tocar Y a A escuchar mucha música A aprender de los discos Como O de los cassettes En su momento Como Como muchos otros Así que bueno Después empecé A A frecuentar un programa Que se emitía Por Radio San Martín El programa Era Abrazo Argentino Conducido por Oscar Romero El cual me abrió la puerta A un público Y a conocer A otros artistas Y empezar a acompañar Empezar a A acompañar gente Yo por ahí iba Hacía Hacía Algunas canciones Y después me quedaba Y empezaba a acompañar A los cantantes Que iban a ese programa Ahí conocía A Pepe Sarazúa Janina Carrizo Muchísimos Cantantes Así fue que Después Me convocaron Para Para integrar Un conjunto de guitarras Que fue con una delegación A Cosquín En el año 2005 Esa delegación La coordinaba Claudia Pirán Así que Después de ese Cosquín Que justamente Ella fue Elegida a consagración Yo Empiezo a integrar El conjunto de Claudia Con la cual Estuve Bueno Tres años Acompañándola Y Girando por Todo el país Y bueno De ahí fue El trampolín Para Para acompañar A otros artistas Javier Acuña Gerardo Cobas Bueno Susana Castro Con la cual Tengo una historia Ya prácticamente De amistad Y de familia Ya hace más de 15 años Que toco con ella También bueno En ese transcurso De acompañar a Claudia Y a otros También fui haciendo trabajos Como por ejemplo Con los Gajos de Pinono Que fueron Los que primero Confiaron en mí Para hacer un disco Para grabar Un disco completo En el cual yo grabé Todas las guitarras Y se los arreglo Integré un conjunto Que se llamó Alquimia Acuyana Con otros músicos jóvenes De acá de la provincia En los cuales Hacíamos algo de fusión Entre ritmos latinoamericanos Y música acuyana Y bueno Fue un proyecto muy importante También en mi vida Grabamos un disco En el año 2010 Que se llamó Raíz Mestiza También integré Junto a un gran guitarrista De la provincia Que es Hugo Figueroa Un dúo Con el cual participamos En el Festival Guitarra del Mundo Junto a Judy Nini Flores Y a otro músico Italiano Un guitarrista italiano La verdad que bueno Fue un hito muy importante En mi carrera Porque volver al auditorio Juan Victoria Donde yo tomaba clases De guitarra clásica Y volver con este dúo Tocando música popular Tocando música acuyana Fue la verdad que algo Muy importante en mi carrera Y bueno Después justamente Ese fue el primer proyecto Digamos más personal Que fue continuado Por otras formaciones Junto a Jorge Arredondo Y Carlos Santana Y antes también Con Gastón Luna Conformé Arche Trío Después armé un quinteto Con Jorge Arredondo Gerardo Ayacante Carlos Santana Santiago Suárez Y yo Y después Se redujo a Trío Nuevamente Pero ya con mi nombre Jonathan Vera Trío El cual Bueno Que he integrado Por Gerardo Ayacante Santiago Suárez Y en algunas ocasiones Nos acompaña Emmanuel Rodríguez Bueno Con ese grupo Llegamos a la final Del Precozquín En el año 2019 Y bueno Como te dije Paralelamente Siempre acompañando gente Ese es un poco El resumen De mi carrera La cual Bueno Le estoy agradecido A Dios Y a la vida Por haberme dado Esta condición Y bueno Y por haberme Hecho cargo Digamos Y haberle puesto Mucho esfuerzo Mucha Mucha dedicación Prácticamente Al 100% De mi vida Dedicado A la música A la guitarra A la investigación A escuchar A buscar Agradezco mucho Como te dije El comienzo De este espacio Espero que lo Que lo sigas haciendo Un saludo grande Y a seguir luchando Por nuestra música Como lo hizo Tu viejo Y como lo hacemos Todos los que venimos Detrás de ese camino Que marcaron Los grandes referentes De nuestra música Hasta pronto Daniel ¡Gracias! 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 Cada despedida Mi vida se vuelve eterna, aunque sabe que siempre vuelvo al nido Sus ojos cristales me miran, rotos de tanto amor Llevo su mirada a donde yo voy Si mi canción pudiera ser la caricia que va rozando su cara Olvidando que el tiempo pasa Mis recuerdos saben a té y canela Horas de la siesta huyendo a su casa Me enseñó que todo es posible con imaginación Cuando sientas frío imagina el calor Si mi canción pudiera ser la caricia que va rozando su cara Olvidando que el tiempo pasa Hoy entiendo cosas que la niñez no alumbra Veo el lado triste de los recuerdos Tampoco tenía y siempre todo era para dar En tu nombre Dora será este cantar Si mi canción pudiera ser la caricia que va rozando tu cara Olvidando que el tiempo pasa El duende de tu sonche bandoneón Se apiada del dolor de los demás Y al estrujar tu fuelle dormilón Se arrima el corazón que sufre más Estercita y mimí como ninón Dejando sus destinos de percal Vistieron al final por tajas de rayón Al eco funeral de tu canción Pantoneón Pantoneón Hoy es noche de fandango Y puedo confesarte la verdad Copa a copa, pena a pena, tango a tango Embalado en la locura del alcohol Y la amargura Pantoneón Para qué nombrarla tanto No ves que está de olvido el corazón Y ella vuelve noche a noche como un canto En la nota de tu llanto Llevan tu unión Tu canto es el amor que no se dio Y el cielo que soñamos una vez Y el fraternal amigo que se hundió Sinchando en las tormentas de un querer Y esas ganas tremendas de llorar Que a veces nos inundan sin razón Y el trago de licor que obliga a recordar Que el alma está en orsa y che bandoneón Bandoneón Hoy es noche de fandango Y puedo confesarte la verdad Copa a copa, pena a pena, tango a tango Embalado en la locura del alcohol Y la amargura Pantoneón Para qué nombrarla tanto No ves que está de olvido el corazón Y ella vuelve noche a noche como un canto En la nota de tu llanto Che bandoneón Adelante de tu llanto Adelante de tu llanto Adelante de tu llanto Ay, no más Y que venga la segunda Para los hermanos girasocos, señores Adentro 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.